Música Muy buenos días Hoy es un día hermoso para ti El Señor te regala el don de la vida El Señor te regala su presencia, su amor Que este día entonces sea para ti un día especial Que acojas tanto las dificultades como los momentos hermosos Como un don de Dios que te invita a abrazar tu propia vida Con gratitud, con humildad y sobre todo con mucha, mucha confianza en Dios Porque Dios al estar presente en tu vida Todo lo transforma, todo lo hace nuevo, todo lo hace especial No desprecies esta posibilidad que tú tienes De reconocer el poder, el amor, la fuerza de Dios Que son parte de tu vida Dios cuida de ti Está de tu parte Nada, nada negativo Podrá hacerte daño Abraza entonces este día Con gratitud y gozo Recibe la bendición de Dios Recibe la fuerza y la energía que Dios mismo te comunica Paz y bien para ti Que tengas un hermoso y esplendoroso día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!